En Anoeta, mensaje de apoyo para Alessander Isaac de la afición de la Real antes de un partido que ha tenido de todo. Para empezar, un problema por un cabezazo que recibió el Ustondo, sale del campo y entra Lenormand para marcar el primero del partido. Empataba el Eibar en los últimos minutos del primer tiempo. Error de Zubeldi a la salida de balón. Orellana remata al palo, pero Inui sirve la igualada a Diop. Si remataba el jugador de la Sociedad Deportiva Eibar superando al portero de la Real Sociedad. Pero en la segunda mitad, la Real con Oyarzabal vuelve a ponerse por delante. Quinto gol en la liga del jugador nacido en Eibar. Y del 2-1 al 3-1, William José, gran control y disparo cruzado tras envío de Diego Llorente. Perfecto el delantero de la Real. Un Eibar que iba a buscar descontar con este cabezazo de Iván Ramí. Se atrapaba a Ale Ramiro. Y cuando el partido terminaba, Odegaard va a dejar esta maravilla de disparo. Desde la frontal del área espléndido. Martín Odegaard. Que colocaba el 4-1. Incluso pudieron ser 5 con este remate de Isaac. En Anoeta, la Real ganó por 4 goles a 1.